Hola y bienvenidos a la parte número 8 de WANAIDA DESTINATION en la cual vamos a hacer el stage 4 y este stage puedo decir que es bastante largo muy largo, muchas habitaciones tienen y no se si iba a llegar en un video si, quizás despauseo mucho espero que haya partes para despausear porque si no cago ahí si, primer 6 vale bueno, de trampa solo me se esta y este y también se que hay que ir en un restaurante pero mira, guapo que si sentas por ahí te comes la trampa esa de la espina huy la concha de esa la recordaba pero de antes no de los otros juegos recientemente osea recientemente hay que hacer este salto 2 veces hay que hacer este salto 2 veces y se plaguea el juego bien, bien la concha de la lora la concha de la lora daa, boludo, enserio Le salto bien Gracias O sea La concha de la logra Hay que hacer ese salt Este salto yo lo odio Es muy preciso Ay, me salió y morí como tarán No La concha de la logra Me salió, me salió Dios, no Dale, lograron el salto Uy, me salió de objeto No Conocé ayer Bueno, ya es la primera Puta madre, pero Sigo Bien No Me acordé de esa trampa justo Ok, recuerdo más trampas De las que he pensado Por suerte, no, así no pierdo Tanto tiempo Ah, sí, es verdad Eso también la recuerdo Bueno La puta madre No me sale No me sale Hacerlo rápido No entiendo No me acuerdo Ahí está Bien, en serio Muy bajito el segundo A ver si llego A ver si llego Porque ya me pasé las primeras dos partes Rápido Puede ser que Si no muero Tanto Ay no No, estoy Concha de la lora, me acuerdo de este Save the Float. Ah, boludo, despamusei acá. Seguimos. Bien. Si muero despamuse de acá. Nooo. Ah, despamuse de ahí. Llegué. A ver. ¡No! ¡La plataforma me movió! De nuevo despamuse de ahí. Llegué al fin. Ahora tuve en cuenta la puta plataforma. Bien, 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 bien. La caída. Caída. Odio las caídas. Eh, joder. A ver. A ver, la ca... ¡Ay! ¡No! Nooo. Casi. Nooo. 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 Si, si lo hice bien, boludo. Avance cuando tenía que avanzar. No oí. No, pero no... No, no... No tenía que hacer eso. Tengo que esperar un poco. Y no morir, antes. Salte bien, boludo. Please, 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 please. ¡Mierda, no! Si lo hago rápido... Si lo hago rápido, sí, bien, bien, bien. Pero... No, no, me apuro mucho, boludo. ¡Ah! Despauseo acá en la plataforma cuando sube. ¡Ay, bien! Me salió. Cuando despauseo es la magia, boludo, me sale. Y no hablé porque... Estaba muy concentrado. ¡Mierda! ¡Ya! ¡Ah! Acá yo recuerdo la trampa. Acá desaparecieron todas las espinas que las tenías que recordar. Salto esto. Salto en la de entremedio. Salto acá. ¡Mierda! ¡Mierda! A ver si me sale. ¿Por qué se movió este espino? Significa que este también se movió. No entiendo. WTF. No le importa. ¡Uff! Siguiente parte del stage. Empezamos con un salto, hijo de p***. ¡No! Ese salto... ¿Por qué ese salto? Ese salto me puede llegar a hacer perder mucho tiempo. ¡Uh! Me salió. No. ¡Oh, boludo! Acá se empieza a complicar. Se empezó a complicar. Es dificilísimo, boludo. Verga, casi. No. No, casi. Lo juro me ha dado. No. Lo juro me ha dado. No. No, casi. Lo juro me ha dado. No. Así no. No tengo que pasar este espino. No tengo que pasar este espino. No, Dios. No. Me sale un seren. No, no. ¡Mierda! Pauce de... De acá. Así... Uy llegué. Bien. Semelario. Y trampas Que no recuerdo Ahora si que no recuerdo trampas Mierda boludo Trampas Nah que fue eso Dale Dale Uh Pero si me lo hago bien Hay que ser muy preciso Dale Dale No No me puedo parar Joder Esto solo tenía que caer más rápido Era muy boludo Tenía que caer más rápido Estaba creciendo muy lento Ok Que se se salve A ver No No Trampa de mierda Me olvidé Me olvidé Puta trampa Joder Maldita trampa Bien 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 Nada A ver si me lo puedo pasar rápido Dale No me lo voy a poder pasar rápido Seis trampa Ay no Este seyo Lo recuerdo No se movía Es una chota Este seyo No podés salvar Y te hace hacer Todas Estas dos salas Sin seyo Por favor No mueras Oh Oh Uhhh Ay me asusté Ahora sí Recuerdo esa trampa Uhhh No Este laberinto Por suerte creo Que recuerdo Cuando me era Si Lo recuerdo Uy La concha A ver Si No Bueno ¿Por qué muero en ese salto? ¿Qué qué qué qué? ¿Qué clase Ese pelotudo Muera en ese salto Cuando ya estás Bien practicado? No sé Haciendo cosas Con igual Está bien Pero Yo Juego hace un montón Ay Ay Si Recuerdo A ver Si Si No puedo Lograr Bien Ahí está No Si Si Es por acá Porque por acá Te sale este bloque Creo que lo estoy Para terminar No No Ay mira No Como muy ¿Cómo muero así? Tengo que apurarme Bien Ese save Ese save está muy cerca Del otro manito Mejor No, ese es alto Es como el salto doble a diamante Pero un poco más fácil Por favor Ahí está Y ahora creo que viene el jefe, ¿no? El jefe que se copia del jefe de entrar Bueno Yo solo voy a dejar para la edición de voz Así que bueno Gracias por ver Punten el video Comenten Y suscribanse Adiós